No, 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 pero el problema es, Piquete, que mira, esto está haciendo agua por todos lados. Yo te mostré lo que está pasando en Chile, un escándalo con el deporte cubano, la situación de esclavitud de los deportistas cubanos, pero no, dentro de Cuba, las morenas del Caribe. Miren este artículo, esto es un artículo, un fragmento de Cibercuba, morena del Caribe, y Dalmis Gato, apoya, arregla Torres, tu dolor es el mío. Porque ya Cere, ya esto no aguanta más por todos lados, dice, casi todas las jugadoras se fueron. Y algunas están haciendo lo que no les tocó aquí y tienen otras oportunidades, tienen agallas. Bien por ellas, se cansaron de sufrir. A Cere, como toda Cuba, que se cansa de sufrir porque Cuba es la región del sufrimiento, dice este artículo aquí. La exjugadora de voleibol cubana, y Dalmis Gato, una de las legendarias morenas del Caribe, apoya totalmente a su compañera regla Torres, quien días atrás lanzó fuertes críticas a la Federación Cubana de Voleibol, a la que culpa del desastre actual de ese deporte. Todo el mundo reventando en todas las áreas, deporte, agricultura, cultura, medicina, periodismo, economía, pesca, por todos lados, y Dalmis, que junto a su amiga, formó parte de la selección nacional que ganó tres medallas de oro olímpicas consecutivas, respondió al texto en el muro de Facebook de regla, en el que afirmó que son ya muchos años de tantos problemas que se saben, y ni se dice, ni se hace nada. La misma buena, la misma baba, congreso tras congreso, reunión tras reunión, año tras año, siglo tras siglo, basta ya, no te dejo sola en esto, cuenta conmigo y con todas, estamos aquí en la caliente, como dices, no necesitas coro ni nadie para expresar lo que sientes, lo sé, pero tu dolor es el mío, y el de todas las jugadoras que están, y las que no, también. Gato señaló que el voleibol es una disciplina que se reinventa a diario, con millones de seguidores y practicantes en todo el mundo, pero que en Cuba está muriendo, muriendo, porque no hay visión ni interés de resguardar las victorias históricas ganadas a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Esto es duro, ¿cómo tú ves que un grupo de gordos fracasados, que son el fracaso con panza, que no han logrado nada, que cada día destruyen más el país, la economía, la historia, la cultura, los edificios, y estos sujetos mantecosos, que deberían desaparecernos, dejen caer en el olvido, a gente que sí se esforzó, que sí ganó, que sí triunfó, da una impotencia brutal. Continúa la atleta, estuvimos en la mira, ahora nadie mira, o sí, sí miran, pero como se cae a pedazos, y a quién le importa, cuestionó. La espectacular atleta aseguró que la historia del voleibol femenino cubano es un patrimonio que no se ha respetado, y recalcó que las morenas del Caribe fueron un equipo a las que no se les ha dado el valor tan grande que tienen por mérito propio. No, amigas mías, a ustedes y a toda Cuba, nadie en Cuba, después de haberle entregado décadas, juventud, años, fuerza, experiencia, energía, a ese país, a esa cosa llamada revolución, ahora todo el mundo está rodeado de moscas, soledad y abandono, es el caso de 11 millones de cubanos. Pero ahora viene lo más duro, continúa esta atleta, veo a muchas jugadoras de otros países disfrutar de su historia, de lo que hicieron como equipo, respetadas y dignamente representadas por sus federaciones. Aquí no, aquí te tapan la nariz para que no respires, aquí te anulan para que no te vean, aquí te borran para que no te encuentren, criticó. Qué fuerte, porque ella lo ha dicho todo. En otros países, las deportistas, queridas, con sus méritos, con sus triunfos, teniendo una vida decente, recordadas, respetadas en Cuba. Ella misma te está diciendo, no, no, aquí te tapan la nariz para que te ahogues, aquí te borran, te esconden debajo de la alfombra junto a la basura. Ahí tú te das cuenta, entonces, cómo son los países del mundo decente y cómo es Cuba. Qué feo, qué feo, qué duro, ¿no? Dice ella, ganamos todo cuanto torneo se inventó en todos los rincones del mundo. Por ir a lugares, el equipo de voleibol femenino estuvo hasta en Angola, pero no de turistas, en medio del conflicto. La ex jugadora dijo que es imposible tener deseos de hacer algo cuando todo el tiempo que caen a mentiras. Y añadió que tanto ella como sus antiguas compañeras sufren al recordar las glorias vividas y ver hoy cómo se acaba todo. Regla ha dicho lo que pasa. Ella, que está más cerca de la injusticia y todo lo malo, es un bochorno incuestionable para todos lo que día a día pasa. Quien se acostumbró a ganar todo, claro que se siente avergonzado de perder todo. Repito, esta es la historia de todo el pueblo cubano. Yo entiendo que es muy duro para ustedes, terrible, pero todos los cubanos están en la misma situación en mayor o menor medida. Continúa el atleta, nos inducen a un destierro forzoso. ¿Cuántas no están aquí? ¡Casi todas se fueron! Y hoy algunas están haciendo lo que no les tocó aquí y tienen otras oportunidades. Tienen agallas, bien por ellas, se cansaron de sufrir, de pasar inadvertidas. O sea, que afuera está la luz. Se van, triunfan, viven bien y llevan una vida normal, decente. Aquí quedan pocas con mucha tristeza y sufrimiento, nulas, 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 creyendo que habrá oportunidades, con mucha fe y aferradas, sin esperanza y esperando la caridad. Es lamentable, lamentable. El voleibol femenino agoniza diariamente y de alguna forma, como ahora, nos aferramos a que siga con vida. Y bueno, amigos míos, esta deportista, otra más que rompe el silencio, que se expresa, que dice la verdad, que explica. Mírense en este espejo, mírense en este espejo. Ya varias generaciones lo entregaron todo, lo perdieron todo, se murieron sin nada. La generación actual está diciendo la verdad. Las generaciones futuras de deportistas, de médicos, de artistas. Mírense en este espejo. Esto es lo que les espera. Si no se atreven a hacer lo mismo, decir, basta ya. ¿Ok? Analicen esto. Toda Cuba, en todas las áreas, está haciendo agua, se está llenando de comején, se pudre, se hunde. Es el momento de cambiar de barco, de sistema, de todo. ¿Ok? Nada. Aquí les muestro otra cubana más. Muchísimas gracias por alzar tu voz. Y nada. Yo sigo informando, te sigo mostrando todo. Diciembre es el mes. Diciembre es el mes. ¿Ok? Nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!